Así que la escribí desde hoy adentro y es lo que me tocó vivir. Así que como no venía preparado... Bueno, primero agradecer el premio por el significado que tiene, por cómo lo eligen y porque es lo más cercano a la gente en estos momentos. Hablar de Juanito Olivares o de este premio es hablar de todos los valores como jugador y persona que tiene Juanito hasta el día de hoy. Nuestras vidas se cruzaron el día que me dirigió su hijo Juanito Olivares Jr. Cómo olvidar esas charlas eternas de Playa Ancha hasta Santa Inés. Dándome consejos y siempre preocupados de los más jóvenes que estábamos en el primer equipo. Mostrando su humildad, sabiduría, nobleza y eterno liderazgo. Así creció mi generación, imitando a tipos como Popeya Arancidia, José Gutiérrez, Manteca Ramírez, Jaime Abamonte, Velasco, los hermanos Latín, Miranda, Laucha Corriere, Sepulveda, Arín Olivares, Pistola Flores, Jorge Pérez, Flaco Pérez, Huevo Vázquez, Clarías, Escobedo, Amati, etc. Porque hay muchos más jugadores, sin duda. Gente que dejaba algo más que ser jugador de fútbol, sino muestras de temperamento, coraje, garra, la adversidad y un enorme cariño a la institución. Agradecer este premio a toda la gente que lo hizo posible. Ojalá se mantenga en el tiempo y se le tome el peso lo que significa premio Juan Olivares. Porque a mí, gracias a profesores como Oscar Gallardo, Chiché de Arena, Carmelo Rivero, Tanque Álvarez, Wilson Castillo, que fueron mis técnicos en cadetes, supe el valor de lo que significa ese nombre, porque me lo enseñaron desde niño, ser un verdadero parso. Así que, gracias. ¡Aplausos! ¡Eso lo saco que queremos! ¡Soy! 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 ¡Soy, Soy, Soy! ¡Satiago! ¡Hace desde el paraíso! ¡Soy! ¡Soy, señor! ¡Soy, señor! ¡Hace desde el paraíso! ¡Ganderinos! ¡Coviditar, te lo括! ¡BANDERINO! ¡Oh, dale Capitán! ¡Capitán, Capitán, dale Capitán! ¡Oh, dale Capitán! Con las palabras de nuestro Capitán vamos a dar por finalizada la ceremonia de la primera entrega del premio Juan Olivares. Como dijo Jorge, es la intención de la corporación que este premio sea una tradición de ahora en adelante, que sea la instancia en la que participan los socios y socias de la corporación, que podamos reconocer año a año a aquellos jugadores que mojan nuestra camiseta y que se identifican con los valores del club. Agradecemos nuevamente a Jorge, a Juanito, a Victoria, a los socios y socias presentes, a la prensa que se ha tomado el tiempo también de asistir. Muy buenas tardes, chicos.